Tal como te lo prometíamos al comienzo del programa, está este tema de los docentes y este nuevo capítulo en donde se abrió, en donde la directora de escuela realizó una conferencia de prensa en el día de ayer con algunas informaciones que para algunos docentes fue algo urticante, sobre todo cuando informó de que hay algunos docentes que ganan alrededor de 42 o 44 mil pesos. Por eso hablamos ahora con el titular de UDOCVA, Miguel Díaz. Buen día, Miguel, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, muchas gracias por llamar. La verdad que es una afronta, una conferencia de prensa de ayer de la Ministra de Educación, es una lástima que diga eso, porque no hay cabeza que pueda creer, no hay persona que pueda creer semejante cosa. En la docencia no hay ningún docente que pueda ganar ese nivel de salario. Es más, yo le pido por favor encabecidamente a la Ministra, porque dice que hay un 2% que gana ese salario, entonces que haga la lista de los amigos que ganan 44 mil pesos y encima dijo, no solamente ya con ganancias excluidas, por lo tanto debe ganar 60 mil pesos de esa persona. Es granísimo, porque es una mentira flagrante. Y si es verdad, si es verdad que hay, primero que no son docentes, para empezar, deben ser funcionarios, amigos, asesores, bueno, toda la traña esa de gente que evidentemente pueda y se lleva el dinero de educación, porque, ¿sabes qué? Si hay un 2% de personal que gana ese dinero, bueno, se está llevando la puesta de los docentes de la provincia. 2% igualmente es un número altísimo, o sea, se debería considerar. Altísimo, porque son 60 mil pesos por cabeza. El 2% son 60 mil, 70 mil personas, ¿no? No, 6 mil personas, perdón, 6 mil personas que ganarían 60 mil pesos. Bueno, Miguel, es cierto, lo llevo a otro tema. Bueno, casi 40 millones de pesos por mes, al año son 400, 500 millones de pesos anuales. Bueno, a mí me gustaría ser parte de uno de ellos, ¿no? Miguel, lo llamo a otro tema. Bueno, hay medidas de fuerzas muy fuertes, ahí se están difundiendo algunas encuestas donde dice que, por ejemplo, el 70% de la gente quiere y avala el derecho de los trabajadores, pero quiere a los chicos en los colegios. Bueno, por eso, ¿ves? Se dan las dos cosas. Ahora, si nosotros estuviésemos con un gobierno que empeñaría, la palabra fuese sagrada, uno podría allanarse y decir, bueno, está bien, vamos a seguir discutiendo con los pibes adentro, en las escuelas, dando clases. ¿Pues sabe lo que pasa acá? ¿Usted lo escuchó de la ministra? Decir, esta es nuestra, esta es la única fuerza, esto es lo que hay y acá no se habla. Por lo tanto, lo que tiene es el mercado a nivel de fuerza, como sea. Ahora, vamos a hacer un planteo bien racional, bien racional. ¿Qué inflación anunciaron ayer del mes de febrero? El 3%, ¿no? O sea que hay un 7%, 7% en los meses. Multiplicado eso por 2, 3,5 por 2, uno está diciendo que va a haber una afilación de 42, 43% anualizada. ¿Con qué quiere arreglar con los 200? Con el 31. Con el 31 que a su vez es ficticio, porque no lo cobra solamente el 31 el que recibe a 10. El resto cobra el 29, 23, 24 anualizado, es decir, que tampoco lo va a cobrar ahora. En septiembre lo vamos a cobrar. O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo? Queremos ajustar el salario, la única fórmula es ajustar el salario para que nuestros amigos cobren 42.000, 44.000 pesos por mes. En la próxima reunión que... En la próxima reunión que... ¿A usted me parece que nosotros vamos a renunciar a nuestro salario? ¿A usted me parece que nosotros nos vamos a meter a la pobreza absoluta? Miguel, en la próxima reunión cuando hace una convocatoria del gobierno, ¿ustedes van a plantear este tema de conocer formalmente esos salarios tan elevados? Que supuestamente existen. Por supuesto, sí, 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 se va a mandar una nota, a ver quién es uno que gana ese dinero. Pero además de eso, mire, nosotros hemos dicho, todo lo que decimos los medios lo decimos ahí. Lo decimos en la paritaria cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. La última paritaria, yo expliqué claramente cuál era el presupuesto, 180.000 millones de pesos, cuál era el presupuesto educativo, 66.000 millones de pesos disponibles para la educación, y cuánto se estaba gastando, 50.000 millones de pesos. Es decir, hay 16.000 millones de pesos que no están destinados a la educación y que son la educación. Eso, lo dije, están las actas, salvo que no lo pongan, pero bueno, nosotros tenemos corrección de actas, para decir que ahora me van a dar el verdadero y voy a estar esta tarde y que se pongan lo que decimos. Pero también le pregunté al responsable del Ministerio de Economía en la paritaria, el señor Agustín, no conozco su apellido, dijo que, bueno, se había hecho un esfuerzo muy grande y que se habían incluido 1.200 millones de pesos más a la propuesta. Entonces le pregunté, pero cómo, la plata parece mágicamente así, de repente 1.200 millones de pesos más, que no resuelve el tema docente, pero es muchísimo dinero, 1.200 millones de pesos de familia. Entonces, ¿qué estará su dinero? ¿De quién era su dinero? Educación. El hombre me dijo que esa información no me la podía dar. Y yo le dije, mirá, me la podía dar como dirigente y como ciudadano, porque la información es pública. Y vos me tenés que decir cuánto estás invirtiendo en la educación. ¿Y por qué no la quieres dar? Porque están invirtiendo menos de lo que tienen que invertir. Entonces, sí, nunca se va a resolver el tema docente. Nunca se va a resolver. Porque el dinero que hay para nuestro salario lo están desviando en nuestra actividad. Ahora, la propaganda, hay auspicio en todos los programas de cable, en todos los programas de aire de la provincia de Venezuela que está presente. Es decir, se habla del Papa Francisco. Bueno, los políticos tienen que empezar a visitar la duda de ese hombre. La duda de ese hombre. No es que hacer una muestra fotográfica. Inítelo, inmítelo y mejoremos la calidad de vida de la gente. Bueno, Miguel, ha sido muy claro. El conflicto sigue, el conflicto sigue. Y bueno, esperemos que pronto podamos hablar con alguna solución. Pero también es cierto, como hablamos en la última entrevista, las posiciones están cada día más lejos de poder llegar a un punto en común. La solución la tiene el señor gobernador. Si hoy tiene la solución, ponga el dinero de educación en educación, no ajuste nuestro salario. ¿Cómo pretende alguien que no va a luchar por poner esas condiciones? ¿Cómo pretende alguien que nosotros perdamos, a fin de año, un 15% más de nuestro salario? Ya somos pobres, estructurales. Ya hay compañeros que están debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué quieren que abandonemos todo esto? ¿Que abandonemos nuestro derecho? ¿Que no peleemos con nuestro salario? ¿Que no peleemos con nuestra subsistencia? ¿Qué es lo que quiere este gobierno? Está bien. Bueno, Miguel, clarísimo como siempre, lo vamos a volver a molestar en algún tiempo, si le parece. Vale, cuando te digas. Bueno, te mando un abrazo. Gracias y buen día. Hasta luego. Muy bien, fue Miguel Díaz, secretario general de UDOCVA.